Bueno, yo a pesar de mi bien conocida fama, que una vez batía el récord de hablar 45 minutos con una sola transparencia, voy a procurarse, bueno breve, además siempre que uno dice voy a procurarse breve es porque se va a comer más del tiempo, pero esta vez lo prometo que sí. La idea era cuando me invitaron a venir aquí, por cierto gracias por invitarme, es mi primer viaje después de la pandemia, bueno después de que han rebajado las medidas de la pandemia en casi dos años, y la verdad es que es muy agradable, anoche cuando llegué a la sala del casino, pues os ves muchas caras, sí, estabais sin mascarillas, ver muchas caras conocidas y darte cuenta de que la comunidad sigue digamos vibrante, por llamarlo de alguna manera y es una cosa enormemente agradable a mí, así que gracias por eso. Y bueno, la idea era hablaros de 5G, en términos un poco, digamos eso, en términos de tecnología disruptiva, qué quiere decir, qué viene, qué viene ahora detrás con 5G. Y esto, hay un par de notas de tipo lingüístico, porque cuando se habla mucho de 5G yo estoy frito de escuchar en mi propia empresa que se refieren al 5G. La 5G es una generación, luego tiene que ser una la, lo mismo que la internet es una red y tiene que ser una la, y es la internet de las cosas y no es el internet de las cosas, lo siento, pero es que es una cosa que intento cuando tienes que traducir del inglés al español, que tenemos género ahí y no lo tenemos en otros sitios, pues tienes que colocárselo adecuadamente. Bueno, el origen de esto, pues hombre, el origen de la 5G, aparte de que cada 10 años hay que sacar una generación de móviles, porque de eso vivimos, la justificación para eso era, básicamente eran, sobre todo, dos, originalmente desde el punto de vista de la operación de la red y de la prestación de servicios. Uno era mejorar los servicios de la red, bajar costes, hacer que todo fuera más mejor y que más bueno, más bonito y más barato, tanto para los usuarios como para los proveedores. El trabajar con cosas que no se podían hacer antes y en eso, sobre todo, una de las cosas que está muy conectada a lo que decía Antonio antes, es precisamente la IoT masiva, el que haya, en lugar de haber, no sé, ¿cuántos sensores tenéis en el campo? 10.000. Pues que haya 10.000 sensores, pero por metro cuadrado. Y eso es algo que teóricamente puede pasar o va a pasar a medida que nos vayamos acostumbrando precisamente a que ha de tener más. Después también apareció la idea, y eso está muy conectado con la evolución de adaptar los servicios, de hacer que pudiera, que la red pudiera actuar en cierta medida como el one-stop shop para que la gente tomara servicios de cualquier tipo basado en la red. Y por último está mi dentista, es que cuando yo he tratado de explicarle a qué me dedico mi dentista, decirle, no, mira, yo es que trabajo en IMAX, en Telefónica, estamos virtualizando redes, hacer cosas basadas en software, te mira con una cara como diciendo, mira. Ahora, cuando le pude decir, no, si es que trabajo en 5G, ¡buah! Eso es estupendo, pero va, con 4G va el teléfono muy rápido, con 5G mucho más rápido. Entonces, es una manera estupenda que a mí me vino muy práctico de empezar a trabajar en 5G. Esto que tenía aquí son los objetivos, los objetivos que se fijaron dentro del... Quien empezó a trabajar con esto es que es un grupo de una asociación industrial de operadores que se llama NGMN. Y bueno, es multiplicar por mí el volumen de datos, es disminuir en un orden de manitura el consumo de energía, etcétera. Y una de las cosas importantes que hicieron también fue caracterizar 3 tipos de uso básicos, que son estos que tenéis aquí del EMBB, el MMTC y el URLS. Que supongo, no sé si os lo han dado, os lo han contado en otras ocasiones, lo verde del MBB es lo mismo que ahora, pero más rápido, básicamente. El MMTC está muy orientado a eso, a la IoT masiva, y el URLS es precisamente el tener comunicaciones de mucha más fiabilidad. El que tengas garantizado un retardo, el que tengas garantizado una pérdida de comunicación. Otra cosa muy importante es que la arquitectura, por primera vez, precisamente implica los mecanismos que se venían desarrollando anteriormente de virtualización de la red y de empezar a aplicar a las redes las tecnologías que se habían desarrollado en el mundo cloud. Y digo empezar a aplicar porque siempre se dice mucho, no, no, es que las redes tienen que ser como cloud. No, las redes no pueden ser como cloud porque no son cloud, son otra cosa. Pero sí es lógico que determinadas tecnologías, en términos de dar más agilidad, más elasticidad, más flexibilidad, permiten que lo que hagas es que tengas una separación en tres planos, en el cual el plano de infraestructura, la infraestructura se vuelve uniforme y la heterogeneidad asociada a los servicios va precisamente en un plano superior que está asociado al despliegue que tú haces de software. Y una última cosa es que el control, que tradicionalmente era una cosa también descentralizada o tan distribuida que en la práctica estaba atada a los dispositivos físicos, el control puedes moverlo y puedes adaptarlo a lo que necesitas. Entonces lo que tienes es un plano modular que se basa en composición de servicios, que es una cosa, yo no sé si, porque yo cada vez que hablan de composición de servicios me siento absolutamente reivindicado porque en mi vida de rediris trabajaba en GEAN, con Elena por ejemplo, una cosa que le llamamos y con Pedro que se llamaba Composable Network Services y yo cada vez que escucho esto, pues mira, me siento un poco, me dice, mira, ala, esto es lo que hay. Y, por eso si no sale una propaganda, no tengo que me huela, lo siento. Y la otra es el soporte a un comportamiento autónomo, a la idea de meter inteligencia artificial, bucles de control, cerrados de control, etc. Esto es la visión que nosotros, vamos, en el grupo mío en Telefónica llevamos tiempo abogando, que básicamente si os fijáis, y para hacer un resumen muy gordo, lo que básicamente si os fijáis todo lo que hay son pequeñas nubecitas, conectadas por una nubecita grande, y la única diferenciación es en la parte del acceso y ni siquiera en la agregación. Eso es una cosa que dices, bueno, pues mira, sí, está bien. Esto para la arquitectura que tienen actualmente, que todavía tienen muchas de las redes de telecomunicación, es revolucionario en el sentido de que es que las redes fijas, o sea, las redes de telefonía, las redes de datos, y las redes móviles han evolucionado de una manera totalmente divergente, y precisamente una de las ideas es hacerlas converger en una arquitectura que es común. Y precisamente eso es algo que es muy importante en 5G. 5G no es solamente acerca sobre las antenas, no es solamente sobre la emisión de radio, tiene mucho que ver con una arquitectura que hace converger los diferentes segmentos de red y que además lo unifica todo en una infraestructura homogénea. Segunda cuestión lingüística es slicing. Slicing es una... Yo al final he decidido escribirla así como se escribe fútbol en español. ¿Por qué? Porque es difícil de traducir. Bueno, slicing es hacer rodajas. Pero suena feo. A mí por lo menos hacer rodajas, cortar en rodajas, me suena un poco... Al menos la traducción española, o despiezar, la traducción española es un poco agresiva. Entonces, bueno, pues nada, lo llamamos slicing. En el resto del texto está puesto a la manera inglesa, pero yo no tengo ningún inconveniente en escribir slicing así, y slice cada vez queda falta, porque insisto, lo hemos hecho con fútbol, lo hemos hecho con chalet, lo hemos hecho con carnet y no pasa nada. La idea es hacer una partición de recursos, pero lo importante y es una cosa que, a diferencia de otros muchos, es que primero son tanto recursos físicos como virtuales, no solamente es compartir enlaces, compartir nodos, sino también es compartir recursos virtuales, software y elementos funcionales, y no solamente tanto en la red, sino también pueden ser, por ejemplo, una cosa que puede formar parte de una slice, son elementos de inteligencia artificial, flujos de datos, blockchains, otra cosa que no me gusta es llamar a las DLTs, a los distributed ledgers, además los blockchains, no me gusta, pero un esquema de blockchain, todo eso puede ser parte de la slice en sí y gestionarse de una manera integrada, y eso es la distinción entre esos servicios de conectividad y los servicios nodales que aparecen. Y lo que se tiene es una red lógica incluyendo los servicios extremos a extremos, que está aislada, que es una cosa muy importante, y que además tiene un control y una gestión independiente, de manera que quien tiene el control de las LLTs, trabaja con ella como si fuera un conjunto de redes de servicios independientes. Tipos de control, o tipos de cómo de gorda puede ser la loncha que cortamos de la red. Pues puede ser, o sea, puede ser al nivel más básico, es decir, pues nada, el que provee los servicios lo que hace es poner unas cuantas slices gordas y ahí mete un montón de gente. Yo tengo mi slice para usuarios móviles, mi slice para usuarios de fibra, mi slice para los que tienen Movistar Televisión, y se acabó. Y bueno, con eso tiro. Puedes hacer unas slices especializadas por tipo de servicio, en el cual el operador sigue gestionando eso, pero ya ha personalizado dependiendo de los grupos de clientes. Y la ambición a medio plazo es precisamente tener slices por vertical, por cliente, que sean adaptadas a sus necesidades y que además sean bajo demanda, que es lo que, o as a service. La idea es que haya una serie de descriptores que definan qué es lo que tú quieres de la red, que definan la topología y qué quieres poner en el servicio, básicamente. Y ahora se está empezando a trabajar con las definiciones básicas, con esta que os decía del MBB, el URL, etcétera, que tú puedes decir, quiero un MBB con una latencia media de 10 milisegundos. Y se acabó, pero la idea es que va a ir más allá y entonces esto se puede hacer extensivo, totalmente configurable y además se la pueda conectar a elementos externos que no estén ni siquiera en las redes. La arquitectura que estamos manejando, pues bueno, es una arquitectura en la cual la idea es precisamente tener esta estructura que trabaja con cada uno de los segmentos de red, porque bueno, también hay que ser conscientes que las redes han evolucionado de manera, llamémosle orgánica, cada una un poco por su cuenta, han ido creciendo y expandiéndose los segmentos de red, hay tecnologías diferentes, no son necesariamente compatibles, y entonces no es lo mismo manejar el acceso de radio en 5G que manejar, pues no sé, la orquestación del ciclo de vida de las funciones con el manu de NFV. Entonces, la idea es unificar todo con una serie de APIs de red que sean uniformes y que el proveedor de servicio exponga algunas de esas APIs, las exponga al usuario. Por cierto, como nota lingüística, se nota que los que hicieron la cosa del manejo de leches, pues no eran españoles porque no lo hubieran puesto en la vida en nombre meado, suena francamente mal, pero bueno. Y otra cosa importante y que yo creo que tiene bastante, estos son todos los modelos que contempla el 3GPP, el organismo que ha definido todo esto, para interconexión de redes públicas y no públicas. Y de nuevo, redes públicas y no públicas es muy curioso porque en el mundo de las redes del cloud, la palabra público es buena, no público es mala. No sé por qué, pero es curioso que la, por ejemplo, nos referimos a las cloud públicas, las cloud públicas son privadas, lo que pasa es que te la venden, vale. Lo mismo que las redes, nosotros nos referimos a nuestras redes como redes públicas, nuestras redes públicas también son privadas. Se vende el acceso a la red en determinadas condiciones. Pero bueno, digamos, las redes que puedes comprar servicio y las redes que no pueden comprar servicio. Una red 5G instalada en la universidad, como el 5G Gaia que estaba hablando Antonio antes, podría integrarse precisamente es, y la integración, lo que pretende hacer la integración es que no sea el mismo tipo de integración que estamos haciendo a día de hoy entre operadores. No sea lo mismo que nosotros hacemos con Vodafone o con British Telecom, sino que sea, haya modelos de integración diferentes porque hay una relación distinta. No hay una relación de cooperación porque no tienes otro remedio, pero a la vez compito contigo. Se trata de que la cooperación sea más profunda. Entonces, estos son diferentes maneras en que puedes disponer de la radio y de los elementos de forwarding. Yo creo que los dos más importantes son los que he puesto ahí a la derecha, que están un poquitín más grandes. Uno es cuando conectas varios sitios, usando un slice entre varios sitios y compartes los sistemas de radio, pero todo lo demás lo mantienes tú. Y eso sería el equivalente a conectar varios campus usando 5G utilizando la red pública de 5G, no teniendo que tirar fibras dedicadas y demás para interconectar los campus. Y el otro es lo que le llaman neutral host, que es la situación en la cual lo que tú tienes es que tú tienes una infraestructura y la alquilas. Es lo que ahora, a día de hoy, por ejemplo, en el metro en Madrid, pues ves, el metro tiene, cuando estás en el metro, la infraestructura móvil del metro está en... es del metro y se la alquila a los diferentes operadores. Con 5G la cosa es mucho más... mucho más flexible. Y, hombre, por otro lado, tiene una ventaja, en algunos casos tiene la ventaja también para los operadores que te evita el hacer determinadas inversiones cuando ya lo han hecho. Y que yo insisto, a mí me parece que podría ser una opción atractiva en algunos casos en las universidades. Para de ejemplos recientes de esto, pues bueno, la primera instalación industrial que se ha hecho de tecnología 5G la hemos hecho en... en Mercedes, en Stuttgart, en Alemania. Y, bueno, yo no lo sabía, pero resulta que es que en entorno industrial de usar Wi-Fi es muy complicado porque las chispas de los equipos de soldadura y eso interfieren, entonces las frecuencias de 5G son mucho más adecuadas. Aparte de la arquitectura modular y de todo lo demás. Y aparte también hemos hecho una prueba precisamente muy orientada a lo de Neutral Host con el corte inglés, para demostrar que en sitios que estuviera el corte inglés podría plantearse. El Edge Computing, el hacer qué es el Edge y lo del Edge siempre también es otra cosa que también es muy elástica porque es donde termina mi red yo lo considero que es el Edge. No necesariamente que se va a coincidir con la sensación de lo que es el borde que, por ejemplo, tienen los proveedores de... los grandes proveedores de cloud. Nosotros hemos estado hablando con ellos y para ellos el borde está, digamos, un poco más... bastante más adentro porque es el borde de su... de su infraestructura. El borde de nuestra infraestructura está como, no sé, a una distancia de a lo mejor 300 metros, un kilómetro máximo. El borde de su infraestructura está en el orden de 100 kilómetros. Y hay una diferencia ahí que, bueno, no es más que diferencia en el tipo de servicios que se pueden poner. Se está volviendo muy relevante porque, bueno, porque ya no están basados en sistemas específicos. Estamos hablando de entornos cloud, de entornos con una infraestructura flexible donde se pueden desplegar otras cosas. Y hay casos de uso, muchos, que tienen que ver con... El típico es de latencia, soy más cerca. Pero después hay cosas como, por ejemplo, de resiliencia, de que estando más cerca estás dependiendo más y no tienes apagones como el de... O bueno, un apagón como el de Facebook te duele menos. Y sobre todo, además de privacidad, de mis datos no salen de mi entorno. Y eso está muy conectado, al menos últimamente en la Comisión Europea, desde que pasó la historia de la pandemia. Nos quedamos sin mascarillas, nos quedamos sin EPI, nos quedamos sin nada. Hay una obsesión bastante fuerte, y yo supongo que eso lo habéis oído, en Europa en general, sobre soberanía tecnológica, soberanía digital, sobre recuperar un poco y que no esté todo en manos de chinos y americanos, que mientras se pelean entre ellos, pues bueno, a nosotros nos pillan en medio. Cosas que estamos considerando ahí, pues bueno, CDNs, pero no CDNs para poner vídeo y que la gente vea el Gangnam Style otra vez, porque no, eso ya está. Pero CDNs orientadas a realidad virtual o a realidad aumentada, CDNs orientadas a interfaces táctiles. El hacer NFV de usuario, Antonio estaba hablando antes de esos despliegues bajo demanda, soportar eso, pero además soportarlo desde un repositorio central donde acumulan más funciones. Clouds industriales o integrar directamente, Clouds directamente con 5G, que es una cosa que se está hablando en un proyecto que supongo que también había escuchado hablar, que se llama el Gaia X, este de la Comisión Europea. Y a medio plazo lo que estamos tratando de hacer algunos es inventar esto del network computing. La idea es que cuando trabajas con la red, tú veas a la red como un recurso que puedes utilizar de una manera absolutamente transparente. Por hacer un resumen y no meterme en detalles para ir un poquito más, no sé si sois todos los bastante mayores para acordaros de ese lema que tenía antiguamente Sam, que decía The network is a computer. ¿Vosotros acordáis de aquello? Yo dije, Antonio seguro que se acuerda. Y es un poco eso, es decir, tú trabajes, o sea, tú lo que tengas en frente es un recurso de cálculo y de datos y trabajes con él sin preocuparte de si te estás conectando a la cloud pública A, a la cloud pública B, a tu cloud on-premises, a tu Edge o a donde sea. Y seas capaz de trabajar de una manera integral. Y siguiendo también eso lo mismo, siguiendo un principio parecido al original a que él dejaba de que una vez construyes, en cualquier sitio tu trabajo se va a ejecutar. Otro ejemplo reciente de esto fue una demo que hicimos de juegos basados, de juegos de realidad aumentada basado en Edge, donde había unos requerimientos, porque bueno, la latencia fuera menor de 33 milisegundos de manera constante y bueno, estuvieron jugando a, no me acuerdo exactamente qué era, eran los que fabricaban el juego, se llamaban Syllabic Monsters, supongo que sería así, esto del Musical Wars, esto tenían que ser guerras de monstruos y tal, y estuvimos haciendo una demostración con la gente de Deutsche Telekom que estaban en Berlín, como nota, los dos equipos fueron seleccionados entre chavales de unos 14 o 15 años, que eran familia de los que estábamos en esto, y el equipo español le dio una paliza alemán acojonante, o sea, eso también, como nota ya que no viene al caso. Bueno, ya para ir terminando, esto ya es la siguiente, o sea, estamos ya con 5G, yo supongo que alguna vez alguno de nuestros comerciales lo ha contado, bueno, pues mira, vamos a hacer un piloto de innovación de 5G y tal, que está más enfocado a, posiblemente está más enfocado a lo que ahora está preocupando mucho a la gente de Telefónica España y de Telefónica en Alemania, que es desplegar las antenas y desplegar el core, menos a este tipo de cosas, a lo mejor de slicing y demás, que forma parte más de las cosas de innovación que estamos haciendo nosotros, y mientras ya estamos trabajando en cosas que esto es, lo que va más allá de 5G o 6G, donde, pues bueno, lo que hay es redes casi en todos lados, redes corporales, redes dentro de los robots, redes dentro de los coches, integración de todas estas redes, que pasamos a otro par de órdenes de magnitud en términos de densidad, y por supuesto el que aparezca inteligencia artificial por todos sitios, aplicada a todo, y que además sean capaces de comunicarse y de no hacer cosas demasiado raras. Esto es lo que estamos haciendo y es una invitación a jugar a un juego parecido, esto es una cosa que llevamos un tiempo haciendo allí en Leganés, con la gente de India Networks en Madrid, es un centro que lo llamamos Phytonic, Phytonic es un entorno donde hay, bueno, van empresas, hay academias, hay gente de administraciones, ha habido gente de, no sé, por poner un ejemplo, ha habido gente de IFEMA, ha habido gente del INTA, ha habido gente de bancos, ha habido gente de otras empresas donde hemos hecho experimentos sobre evolución y tal. La idea es que la cosa es asociarlo, y lo estamos asociando a todas las iniciativas europeas de I más D o de innovación en cuestiones de 5G, y ya que se está empezando a hablar de 6G también. Y es una cosa, o sea, es un centro que, si queréis hacer experimentos allí, maravilloso, si queréis hacer experimentos en remoto allí localmente, eso por ejemplo lo hicimos hace poco en Vigo, con gente de un espinoz de la Universidad de Vigo, si llevamos, tenemos pendiente lo de la conexión de aquí con Murcia, y cualquiera que quisiera hacer algún experimento remoto, conjunto, lo que sea, enormemente bienvenido, y como ejemplo de que lo hemos hecho ya, tenemos este proyecto, el Fajivini, donde lo que hemos hecho es, bueno, se han montado una serie de sitios para hacer pruebas, ya extremo a extremo un poco más ambiciosas, no en una sala o en un entorno cerrado, hay sitios en Grecia, en Noruega, en el Reino Unido y aquí en España, y aparte tenemos uno que es muy curioso, que es una furgoneta que tiene una antena de satélite y se va moviendo, para demostrar que también podemos hacer eso. Y eso que tenéis ahí es una cosa que también es algo curioso, porque eso además lo hizo una empresa española, los nodos centrales, digamos, de orquestación estaban ahí, estaban en Feitónic, conectados con un... Estaban en Noruega. Y era montar un sistema de realimentación para hacer trabajo de rehabilitación para gente que había tenido accidentes y tal, con unas prótesis que estaban controladas remotamente y que seguían unos patrones que le daba el rehabilitador, de manera que la gente puede hacer rehabilitación en casa sin necesidad de desplazarse o sin necesidad de que se desplace el rehabilitador. Y la verdad es que quedó bastante bonito y se suponía que había un señor que tenía problemas físicos en Oslo y que había un rehabilitador aquí en España que le daba los patrones y lo hacía. Bueno, pues para terminar, lo que os decía al principio, esto va... Pretendemos que vaya bastante más allá de que cuando te conectes vaya mucho más rápido y que yo le pueda contar a mi dentista en lo que trabajo y que se entienda. Y la idea es que eso, precisamente lo que estamos es intentando definir nuevas maneras de interaccionar con la red, de que la red forme parte, una parte integral, no sea solamente algo que esté ahí y que yo ya invento cosas por encima porque es un sustrato, sino que sea una parte integral de los servicios de TIC. Y claro, eso tiene sentido en entornos que tengan necesidad de capacidad de innovación. En otros, bueno, pues si tú tienes bastante con tu conexión de ADSL y mirar el Twitter de vez en cuando, pues bueno, esto no es para ti, pero yo entiendo precisamente que en entorno, en muchos de lo que tiene que ver con la universidad, tanto en docencia como para facilitar la investigación, no estoy hablando de investigación, en realidad es que también, que eso por supuesto, pero eso ya se da por descontado. Pero servicios para facilitar la investigación, no sé, a mí se me ocurren cosas relacionadas con animalarios o con cuestiones de uso de realidad aumentada para poder hacer trabajo en laboratorios virtuales. Eso, ahí nosotros estaríamos encantados de escuchar cualquier idea que tengáis y de ver cómo lo echamos a andar. Y bueno, eso, lo dicho, encantados de que nos digáis cualquier cosa y bueno, el ecosistema está ahí, lo estamos tratando de hacer crecer y a poquito a poco pues ir inventando cosas e ir sacando, moviendo esto adelante. Y ya está. Gracias, salvo que tengáis alguna pregunta o algún gran comentario. Muchísimas gracias, David. Vamos un poquito retrasado, ¿vale? Pero aún así, sé que hay una pregunta que seguramente todo el mundo se está planteando, por lo cual voy a dar la opción a que haya alguna cuestión y si no la planteo yo. ¿No hay cuestiones? Una muy rápida, muy rápida. Estamos todos ahora mismo como locos con los fondos unidigital y con el tema de gastar los fondos propios y sé que por muchas cabezas de por aquí, por la sala, está pasando el famoso tema del Wi-Fi 6, la inversión en el Wi-Fi 6 y tal. Claro, en paralelo ves una tecnología donde tú puedes crear una serie de slicers muy adaptadas, personalizadas a tus propias necesidades y también ves incluso la posibilidad de incluso hacer interconexión no simplemente de campus o incluso cosas como lo que ha hecho la Universidad de Murcia de desplegar su propia red 5G y que se pueda luego acoplar a otro tipo de red. ¿A medio plazo crees que en algún momento puede tener sentido que incluso las propias universidades puedan invertir en sus propias 5G y interconectarlos como modelo de operación? Yo sí, o sea, quiero decir, sentido tecnológico. En el sentido de que pueda ir la evolución en esa línea y al final... Quiero decir, nosotros una de las cosas que tenemos y esto es una respuesta no comercial no sé cuál es la política de la compañía en eso pero en general el que la... el que potenciales clientes desplieguen sus propias redes en determinadas condiciones y las exploten siempre que... Hombre, a nosotros nos interesa que después a la hora de interconectarlas hombre, si las universidades así en general decidieran montar una red total... académica 5G interconectada interconectando todas las... Bueno, a ver, que ver si vivimos en un país libre esto que dicen y lo que pasa es que entonces hombre, pasarían a ser operadores de comunicaciones estarían regulados y demás, asumo, no sé, eso es lo que yo asumo. El que hayan diferentes redes privadas y eso se me olvidaba, no has dicho lo de Wi-Fi 6 y tal, de nuevo, la arquitectura de 5G no presupone que todo el acceso tenga que ser utilizando el 5G RAM, o sea, tú puedes integrar Wi-Fi 6 y de hecho hay por ahí experimentos de conexiones sin... o sea, continua entre otro tipo de otro tipo de tecnologías de... o sea, otro interface de aire, eso lo hay y no pasa nada, o sea, no hay cosas y no hay... ¿Y que eso sería factible? Bueno, o sea, ahí tenía el ejemplo de Redire y Redire es una... o sea, da tecnología a internet ya de manera coordinada y ahí está, o sea, ¿por qué no? Que eso después merezca la pena en términos de cuánto cuesta, cómo cuesta, cómo se paga y que, desde luego, hay rayas que a lo mejor si empiezas a dar eso, tecnología de acceso extendida y tal, lo mismo estamos hablando ya de pisar el terreno regulatorio, que no se va a meter. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, muchísimas gracias, cerramos la sesión, le voy a ceder la palabra para que tome control de la siguiente bloque a Andrés Prado y mientras, pues despedimos a los ponentes con un aplauso.